El presidente y comandante en jefe ha ordenado una nueva organización, una organización que obedece a una nueva amenaza, la amenaza del paramilitarismo, que ya no está operando nada más en la frontera, específicamente en la frontera con Colombia, sino también ha venido entronizándose de manera sistemática, organizando, tratando de organizarse en bandas estructuradas, armadas, alimentadas por el narcotráfico, alimentadas por el tráfico de armas. En virtud de esas amenazas, el presidente ha ordenado el fortalecimiento de las fuerzas de acciones especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y hemos estado, hemos iniciado ya un ciclo de entrenamiento, de organización, para actuar en cualquier parte del territorio nacional con la contundencia que el caso lo requiera. Porque los hombres de uniforme no estamos, sobre todo los hijos de Bolívar, los hijos del comandante Hugo Chávez, no estamos dispuestos a que esa barrera traspase la seguridad de la Nación y convierta, pues, el territorio nacional en espacios de zozobra, de amenaza para nuestro pueblo. Estamos decididos, desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a dejarle tranquilidad al pueblo de Venezuela, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y por eso, pues, nuestra felicitación, que es la misma felicitación que transmite el presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro, a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por su contribución, para el mantenimiento de la paz, de la seguridad, de nuestra soberanía, para la preservación de nuestra independencia. Felicitaciones, felicitaciones, queridos compañeros de armas, por tanto que hemos dado por esta patria, siempre amenazada por los intereses foráneos que quieren, bueno, perturbar, dislocar la tranquilidad, el Estado de Derecho, la paz de la República. Ayer lo dijimos, la Fuerza Armada tiene que mantenerse con mucha firmeza en sus propósitos y sus tareas constitucionales, en la defensa de la democracia, en la defensa del bien más preciado que reconquistó el comandante Hugo Chávez, que es la independencia nacional. En la defensa de la paz de la República, de sus ciudadanos, de nuestros compatriotas, y de la integridad, por supuesto, de los espacios geográficos. Así pues que antes de avanzar en las palabras quise hacer este paréntesis para reconocer todo el trabajo y vamos a seguir preparándonos, organizándonos, capacitándonos, adiestrándonos con mayor precisión, con mayor tino, con mayor cirugía, en todas las tareas que la patria nos demande. El presidente Nicolás Maduro nos ha pedido también que nos incorporemos a todo el apoyo que se le está dando al pueblo de Venezuela a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Y ya estamos organizando desde la Fuerza Armada la manera como lo vamos a hacer. Son todas las tareas constitucionales que están allí. La defensa militar, nuestra cooperación en el mantenimiento del orden interno, y también, muy claro, está señalado allí en nuestro artículo 328, constitucional, nuestra participación en el desarrollo nacional. Y a propósito de la defensa militar, bueno, hemos venido aquí hoy a recibir 12 más 1, un total de 3 helicópteros de la clase MI-17. Nuestro comandante supremo los bautizó como Panares, esta clase específicamente, los MI-26, el helicóptero más grande del mundo. Música Música